Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buenos días familia de Valora Radio, familia que nos escucha en diferentes partes del mundo en todos los horarios. Dios les bendiga. Quiero agradecer infinitamente a Fanflix.mx. Fanflix es esta plataforma que selecciona los contenidos que nos bendicen, contenidos aspiracionales, contenidos sanos, con buenas costumbres que están seleccionados para ti y toda tu familia. A veces lo que entra a través de las pantallas hace mucho daño y Fanflix preocupado de fortalecer los lazos familiares selecciona lo mejor y tenemos en Fanflix contenidos para niños, adolescentes, jóvenes y adultos que valen mucho la pena. Ahí están muchos sacerdotes que han formado mi corazón, mi mente y que les agradezco infinita. Muchos sacerdotes legionarios de Cristo que están haciendo mucho bien en temas de formación extraordinarios para temas de oración, de formación espiritual, de formación humana integral son de veras un plus en el mundo y un privilegio que podamos estar cerca de ellos. Así es que suscríbete a Fanflix, te invito de todo corazón. Ahí puedes ver por gracia de Dios capítulos de desde el corazón por tema. Tú escoges tu episodio, el tema que te atrae y lo ves en el momento que quieras, en el sitio que quieras, compartiendo con quien quieras. Gracias que existe fanflix.mx, conócela. Pero además, antes de entrar en tema, hoy vamos a hablar de infidelidad. Infidelidad. Es un tema súper recurrente. Ahora que acabo de estar en los Estados Unidos, saludo con todo el amor del mundo al diácono greco, a su esposa Feli, a sus hijas Diana, Anita, a todo el equipo de misioneros, a todo el equipo de servidores que estuvieron llevando a cabo este congreso, con el apoyo del señor obispo George Lucas, Jorge Lucas, el obispo encantador, un americano que ama a la felicidad hispana, allá en Omaha, Nebraska. Saludo a todos con mucho cariño y me di cuenta de unos problemas recurrentes. Uno es la infidelidad, muchísimo, se da cada vez más y de mil maneras, y otro es la ansiedad y depresión. Mucho, muchas crisis de ansiedad, mucha falta de sentido de la vida, depresión. Entonces voy a estar dedicando varios programas a estos temas que sé que están tocando vidas y que sé que responden a necesidades reales. Saludo de corazón a todos mis amigos en Omaha, Nebraska. Yo digo Omaha y bueno, la verdad es que parece que la pronunciación correcta es Omaha, sin embargo, todos allá decían Omaha. Entonces, bueno, hasta allá mis saludos y mi cariño. Al diácono Greco, a su esposa Feli y a todo su equipo de apoyo, mil bendiciones. Al señor obispo, Dios lo bendiga de todo corazón y gracias por las bendiciones que nos da y que yo les traje a ustedes porque a través de mí llega para todos. Bueno, antes de entrar al tema de infidelidad, quiero recordarles que estamos en Radiotón. Todos los medios católicos viven de donativos de los oyentes, absolutamente todos. Y nosotros hemos pedido donativos en muchos años, pero en esta ocasión, post pandemia, estamos pidiendo que nos eches la mano. ¿Cómo? Con un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, dándonos estrellas. Tú nos das estrellas y nosotros seguimos iluminando vidas. Entonces, tú ves en tu pantalla, dona estrellas aquí, métete y ahí haces tu donativo. Los que están fuera pueden hacer su donativo por PayPal. Los que están en México pueden hacer su donativo en BBVA a la cuenta de Valora Conciencia en los Medios AC. Valora Conciencia en los Medios AC. El número es largo. Ahí está en sus pantallas para que todos lo tomen. Danos un donativo pequeñito. Un dólar, cinco dólares, diez dólares. Tu donativo pequeño nos ayuda a todos a seguir adelante. Hemos estado muy flojitos porque no le estamos haciendo todos los kilos como se acostumbra en las estaciones católicas. Yo creo que algún día lo vamos a hacer, pero ahorita estamos empezando. Con humildad te pedimos que nos apoyes. Queremos perfeccionarnos, darte lo mejor para que tú creas en nosotros y nos quieras ayudar a sostenernos. Entonces, por el momento, si a ti te ha hecho bien los contenidos que compartimos a través de Valora Radio, pues bienvenido a tus aportaciones y tu ayuda. PayPal es el medio para hacerlo a nivel internacional. Y la cuenta de Bancomer aquí en México. Cualquier ciudad de México, cualquier población de México, depositas en Bancomer un dólar, cinco dólares, diez dólares. Hay algunos que nos pueden dar cien, pues que Dios los bendiga. Da generosamente y generosamente Dios te recompensará. No lo hagas porque él te va a dar. Hazlo por amor, pero él te va a dar. Esa es la verdad. Bueno, pues vamos empezando. Sin duda alguna, la infidelidad duele. Es muy penoso que algunos especialistas, entre comillas, yo creo que más bien ideologizados, están diciendo que el hombre es infiel por naturaleza y que más vale darle rienda suelta a las fantasías y a la realidad. Y entonces empiezan a promover una serie de cosas que nos van a lastimar, que de momento parecen padrísimas. El poliamor, la bigamia, la poligamia, vale todo. Ese auténtico, lo que nace en tu corazón es lo que es. Y bueno, una serie de ideas falsas se están promoviendo a través de los medios de comunicación muy fuertemente y quieren incluso hacerlo después a través de las leyes. La verdad es que la infidelidad duele. Nuestro diseño natural es para el amor fiel, exclusivo, fecundo. Este es nuestro diseño natural. Yo me enamoro de mi esposo Ricardo y me enamoro y quiero que él me quiera solo a mí. A mí me duele si no me quiere solo a mí. Como a él le dolerá si yo no lo quiero solo a él. Es un dolor interior, es algo natural y está en nuestra naturaleza, no importa si eres chino o colombiano o mexicano o alemán. O sea, la naturaleza humana nace con este anhelo de un amor pleno, total, fiel, fecundo, exclusivo totalmente. Esto es nuestra naturaleza. Y por eso Dios ha querido cuidar el amor fiel. Al grado que cuando le preguntaron, oye, ¿podemos rechazar a la esposa? Él dijo que no. Que así había permitido Moisés por la dureza del corazón, pero que es el amor es uno con una para siempre. Naturalmente queremos fidelidad. Es horrible cuando hay traición. Es algo que desgaja el corazón. Yo he hablado con muchas parejas, personas que vienen a contarme, mi esposo me es infiel, mi mujer es infiel y todos vienen destrozados. Ninguno ha llegado diciendo, ya ves, es natural, pues es que él es infiel, pues como todos. No, 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 no. Llegan destrozados. No hay nadie que haya vivido en la infidelidad que diga, no me importa. Sé que las abuelitas, las abuelitas antes decían, hijita, cállate, aguántate, así son los hombres. Pero eso no significaba que no les dolía, ¿eh? Dolor siempre existe, siempre. Cuando tú confías en alguien, le has dado tu vida entera y él te traiciona, por supuesto que duele. Es de lo peor. Ahora, queremos erradicar la infidelidad y para poder erradicarla, para acabar con ella, necesitamos educarnos en el amor. ¿Qué es el amor? Hoy hay una gran confusión y creemos que el amor es sentir bonito, que el amor es química, que como ya me latió acá, este hormona mató neurona, ¿no? Y estamos muy equivocados. Amor, ya el hombre no quiere amar y por eso no hay realización y por eso también vienen las crisis de ansiedad y depresión. Pronto voy a publicar un artículo en el semanario, digamos, el órgano arquidiocesano, en la zona donde yo vivo, que da formación e información a todos los fieles. En el semanario yo tengo una columna desde hace muchos años y voy a publicar justo esto, ¿no? El verdadero antídoto, ansiedad, depresión e infidelidad. Es darle sentido a nuestra vida. Nuestra vida no tiene sentido si no amamos, pero el problema es que ya no entendemos qué es el amor. Hay que educar en el amor, hay que educar para amar y por suerte hay muchas buenas escuelas, ¿eh? El Papa ha pedido que hagamos una formación remota para el matrimonio, que significa que desde pequeños a nuestros hijos los debemos educar para amar, para querer el bien de otro, para donarse por el bien y la felicidad de otro. Hay que hablar sobre eso profundamente y yo por eso estoy iniciando un proyecto precioso que se llama Enamórate. Va a ser un proyecto muy bonito que te va a subirse una plataforma de gran bendición que es ESNE, El Sembrador. Ahí vamos a tener Enamórate todos los días a las 10 de la mañana a tiempo de México, 8 de la mañana a tiempo de Los Ángeles, California, porque quiero enfocarme en educar para el amor, educar para el amor. Entonces va a ser unos temas diferentes a los que trato aquí y que tienen que ver con el amor. Pero ¿por qué introduzco así? Porque por falta de esta educación para el amor cada vez cometemos más el error de la infidelidad y lo cometemos por dos razones básicas. Uno, nuestra propia debilidad. Somos débiles, necesitamos ser reconocidos, valorados y cuando recibimos esa valoración fácilmente nos inclinamos hacia ella. Número uno. Y número dos, la ignorancia. El no saber qué es el verdadero amor y dónde está la verdadera realización humana. Entonces, otra vez, ignorancia y egoísmo, las dos raíces que marchitan en el amor. Si ya se dio la infidelidad, si tú, hombre o mujer, te acabas de enterar que él o ella te fallaron, yo te invito a que consideres estos nueve errores que cometemos ante la infidelidad. La infidelidad no debe existir, punto. No debe existir y vamos a poner todos nuestros cañones, todas nuestras baterías para acabar con la infidelidad. Pero en ese camino para acabar con la infidelidad, ya estamos asistiendo a un mundo lleno de infidelidad. Así es que si tú has descubierto una infidelidad y ha sido esto reciente, te quiero hacer nueve recomendaciones para que no te equivoques en estas nueve cosas. Para que esa infidelidad, en lugar de destruir tu matrimonio, lo fortalezca. Sí, aunque parezca imposible, a veces, hasta que ocurrió la infidelidad, ustedes se decidieron a alimentar su amor. Y soy testigo de que después de una infidelidad sí se puede salir adelante, no como sea, sino muy mejorados. En un matrimonio sólido y feliz. Ahora que estuve en Omaha, se acercó conmigo un matrimonio que venían de otra ciudad. Los nombres se me olvidan, pero venían cinco o seis parejas, más personas con ellos. Ellos me decían, Lupita, tus contenidos nos ayudaron muchísimo. Tuvimos una crisis. Supimos que no podíamos seguir pensando como piensa el mundo porque todo se iba a romper y ahora sí que en el interior sabíamos que no queríamos que se rompiera la relación. Tus contenidos nos ayudaron a perseverar en el amor. Nos hemos fortalecido, nos amamos y se veían enamorados, se miraban con ojos de amor los dos. Y ahora ayudamos a otras parejas para que no rompan sus matrimonios. Y esto, esto en verdad me ha encantado. Bueno, quiero decirte que aún se ha habido infidelidad, tu matrimonio puede ser reconstruido. No para vivir como sea o en el resentimiento, sino para estar mucho más enamorados que antes. Así es que escucha los nueve errores comunes que se comiten cuando se conoce una infidelidad. Conoce la infidelidad, reaccionas mal y hay ruptura. Pero si tú te decides a una vez que reconoce la infidelidad, reaccionar bien, hay fortalecimiento del amor. Lo he visto, lo he tocado, lo creo. No importa. Hubo una infidelidad, hubo una caída, hubo cuatro. No más, ¿eh? No más. Si vamos a volver, no vamos a volver a lo mismo. Eso definitivamente sí. Eso debe cambiar. Pero ahí te van los errores que puedes cometer. Primero, no te culpes. El primer error que cometemos cuando el otro llega y reconoce. Tú lo enfrentas, le dices, oye, estás saliendo con alguien, estás haciéndome esto, mira lo que vi. Y el otro reconoce. El primer error que podemos cometer es sentirnos culpables nosotras. El infiel fue el otro. El que cayó fue el otro. Tú no eres culpable. No te culpes. Pero con mucha inteligencia acepta tu parte de responsabilidad. No eres la culpable. Si el infiel fue el hombre, tú no eres la culpable. Pero sí hubo algunas acciones de tu parte que te hicieron corresponsable. No eres culpable, pero hay aspectos de responsabilidad que tal vez tú dejaste de cumplir y que conviene revisar. Pero no te sientas culpable. No digas en qué fallé, en qué la regué, porque yo soy la que tiene la culpa. Es un error verlo así. Sin embargo, de manera inteligente, sí reconocer que tú faltaste a tus propias responsabilidades y estas son las consecuencias. No por tu culpa. La responsabilidad de la infidelidad es del que fue infiel. Ni siquiera del tercero en cuestión, ¿eh? Es del que fue infiel. Esa es la responsabilidad total. Esa es la culpabilidad. Él es culpable de caer en infidelidad. O ella es culpable de caer en infidelidad. La culpa es del otro. No es tuya. Sin embargo, con inteligencia reconoces, bueno, ha habido responsabilidades que yo no cumplí como esposa o como esposo. Yo como esposo a lo mejor fui frío. Dejé de darle amor, cariño, reconocimiento a mi esposa. La abandoné, me dediqué demasiado a mi trabajo. La he descuidado, la he tratado mal. Y claro, acepto mi responsabilidad. Ella es una mujer y como mujer necesita cariño, abrazos, reconocimiento, valoración. No se la he dado. Entonces, acepto mi responsabilidad. La culpa de la infidelidad es de ella, pero mi responsabilidad yo la acepto. Entonces, aprender a distinguir eso. No te debes de culpar, pero sí debes asumir tu responsabilidad. ¿Ok? El culpable es el otro, pero en esos aspectos en los que tú no cumpliste tus propias responsabilidades, tú puedes cambiar. Este es el primer punto. Segundo punto. Importantísimo. Tranquilízate. Tranquilízate. Respira hondo. Tranquilízate y ora. La oración es poderosa. Aquellos que tenemos fe, tenemos una tabla de salvación maravillosa. Nuestra fe nos ayuda muchísimo. Para los que no tienen fe, esto se vuelve una tarea titánica. Para los que tenemos fe, recibimos gracias y podemos enfrentar la situación. Si no tienes fe, es el momento de alimentarla. Pídele a Dios el tamaño de un granito de mostaza en tu fe. Así. Hoy tenemos esa parábola, por cierto, en la misa de hoy. Entonces, pídele a Dios con todo tu corazón que te dé la serenidad, la sabiduría, la inteligencia para reaccionar de la manera más adecuada. Tranquilízate y ora. Tranquilízate. Si tienes que salir un poco, despejar tu mente, correr, escribir, ayúdate para estar tranquilo antes de hablar. Entonces, lo primero es no te culpes, pero acepta entrar en un proceso de reconocer tus responsabilidades. Segundo, tranquilízate, haz oración, haz oración. Tercero, habla serenamente. Habla serenamente y en primera persona. No puedes no hablarlo, no puedes hacerte de la vista gorda, no puedes, como antes las abuelitas nos decían, tú te callas y ya, no. Tienes que hablarlo. Pero al hablarlo, no humilles, no amenaces, no señales, no culpes, no tiene caso, no sirve. Entiendo que quieras sacar todo este sentimiento, pero ya lo hiciste cuando hiciste el trámite de la tranquilización, ¿no? Saca tu sentimiento, puedes escribir lo que quieras, pero cuando hables tienes que hablar serenamente. Algunos me dicen, ¿cómo así? Lo que quiero es gritar y entiendo tu sentimiento, dale lugar a tu sentimiento, pero no sirve si atropellas al otro. Lo que estás haciendo es ganarte lo que no quieres, ¿no? Romper tu matrimonio. Entonces, vas a hablar, pero vas a hablar serenamente. ¿Podemos hablar? Y hablan yo. Dile cómo te sientes. Tengo partido el corazón, siento una tristeza profunda, siento ganas de morirme, siento una decepción que siento que me aplasta, no puedo con ella. Habla de lo que sientes tú, lo que sientes tú. Se me ha venido el mundo encima. Habla de lo que sientes tú. No reclames, no es el momento. Habrá un momento para hablar, para profundizar, pero ahorita es, yo te quiero hablar de lo que siento y de que veo que tenemos un problema y dile al otro, quiero resolverlo. ¿Quieres tú? Lo más probable es que el otro sí quiera resolverlo. Cuando se cae en infidelidad, no necesariamente es, es que ya quiero tronar con mi matrimonio. No. Pero sí hay algo que no está bien, que no se ha hablado y de pronto la persona se siente aliviada con otro, en el hombro de otro y a lo mejor el momento de la confrontación le sirve al infiel para recapacitar. No quiero perder mi familia. Entonces, pregúntale. Sé que tenemos un problema, yo quiero poner mi parte para repararlo. ¿Tú quieres? Normalmente la respuesta del otro va a ser que sí, que quiere. Solo en el caso que te diga no, ya me voy y no sé qué. Bueno, tú no puedes rogar, tú no puedes suplicar, es lo peor que puedes hacer. Vamos a ver cuáles son los pasos a dar. No puedo esforzar el amor de nadie. Yo no te puedo forzar a amarme. Pero sí te digo que amo a mi familia, que voy a luchar por ella y que yo sí amo. A lo mejor con muchos errores he amado. Voy a hacer cambios, los cambios necesarios. Pero no te voy a forzar ni a quedarte conmigo ni a quererme. Eso es imposible. Lo único que yo propongo es que busquemos ayuda. Si tú quieres, la buscamos juntos. Si no quieres, la buscaré de mi parte, ¿no? Sé muy sincero, muy sincera. No forces que el otro te quiera. Eso no se puede. Normalmente la respuesta cuando le digas yo quiero luchar, ¿quieres tú? Normalmente la respuesta va a ser sí. Cuarto, no busques al tercero en discordia. Es verdad, esa persona no supo respetar a un hombre casado o a una mujer casada. Es una persona que estuvo viendo solo por sus intereses, por su placer, por su voce. No pensó ni en ti ni en nada. Es una persona que está fallando a un principio, a un mandamiento. El octavo mandamiento dice no desearás la mujer de tu prójimo o no desearás el hombre de tu prójima. Está violando el mandamiento, está en pecado. Él tiene un problema que tiene que resolver de cara a Dios. No lo busques, no te rebajes. Tú eres la esposa, tú eres el esposo. No te rebajes. Si tú vas a reconstruir tu hogar, lo vas a reconstruir con él, con ella. No busques al tercero. Esto es un grave error. No lo hagas, no vayas a romperle nada, no le quemes la casa, nada de estas cosas. Funciona. Todo eso agrava los problemas. Cuarto, entonces, no busques al tercero en discordia. Quinto, no armes escándalo y no involucres a tus hijos. Normalmente enojados, lo primero que hacemos es un escándalo. Decirle al mundo entero, mi esposo me fue infiel y miren nada más y evidenciar las faltas. Y eso hace que todos estén en el infierno, en un infierno, ¿no? Un pedacito infierno aquí en la tierra no tiene sentido. Acuérdate que Cristo nos enseña a devolver bien por mal. No se trata de acusar al pecador y echarle leña al fuego. No. Si la regó y se equivocó, estuvo mal. Pero eso él y Dios, tú no tienes por qué exhibirlo. Y mucho menos con tus hijos. Sé que hay esa tentación. La tentación es, me voy a separar, pero quiero que ellos vean quién es el culpable. Quiero que ellos vean quién es el logro. Quiero que nos vean. Entonces, en realidad, también nosotros estamos siendo infieles cuando reaccionamos así. Él nos falló y eso nos dolió. No hagamos lo mismo al otro. Y en la infidelidad no es nada más irse y andar con alguien más. También es hablar mal del cónyuge. También es tirarle tierra. Entonces, tenemos que hacer cambios. No es así. No es esto tu mejor reacción. ¿Para qué involucrar a los hijos que van a sufrir? No estás ayudando en nada. A veces dicen, pues, para que él sufra lo que yo sufro, ¿no? Para que él sufra más que yo. Pero este movimiento no viene de Dios. No te lo recomiendo. No reduce el problema, lo agrava. Acuérdate mucho de eso. Seis. Habla con quien pueda ayudar. No hables con todo el mundo sobre el tema. Habla. Habla con personas que sabes que pueden contribuir positivamente. La mamá que tiene fe, el sacerdote cercano, el amigo que es coherente, que ha cuidado su matrimonio. O sea, habla solo con quien creas que te puede ayudar en positivo a mantener la unidad de tu matrimonio. No hables con cualquiera. Habla en privado y con quien sepas que puede hacer algo al respecto. Siete. Evita hacerte el detective. No te desgastes en saber más de lo necesario. Puedes estar cavando la tumba del amor. Algunos quieren detalles. Pero ¿cuándo fue? Pero ¿cómo fue? Pero dímelo. Pero dime la verdad. ¿Cómo para qué? El otro falló. Al primero que ofendió fue a Dios. Y eso es la ofensa más grave. Él se tiene que arreglar con Dios. O ella, ¿no? El que haya fallado. Contigo, pues, tiene que restaurar la confianza, hacer cambios en su conducta, cambios de hábitos. Tienen que salir de la rutina en la que estaban sumergidos los dos. Tienen que hacer cambios. Pero confesarte a ti, no. Que se confiese con Dios. Evita buscar detalles y querer saber detalles. Porque eso después le vas a estar dando vueltas en tu cabeza y no les va a hacer nada bien en la relación. Te vas a ver una mujer que a cada rato lo califica, lo decalifica, le recuerda su error. Y eso hace del matrimonio una tortura. Entonces, si al principio no se rompió por la infidelidad, se va a romper por tu amargura. Y eso no le hace bien a nadie, empezando por ti. Entonces, evita saber todos los detalles. Evita hacer al detective. Hay quienes buscan al detective y los mandan y los cachan y le sacan fotos y hacen screenshots de lo que encontraron en sus celulares y demás. Eso lo único que hace es alimentar tu odio, tu rencor, tu resentimiento. No ayuda ni a la relación ni a ti, ni a tu salud mental, en ningún sentido. Evítalo. Ocho, evita ir al plan de reconquista de una manera desesperada. Una infidelidad se supera de adentro hacia afuera. Tú tienes que crecer como persona. Evita irte de una manera desesperada. Ya, quiero que regrese mañana, porque si se fue de la casa, porque se enojaron, se pelearon, ya se fue. Quiero que regrese mañana y le mandas flores y le mandas mariachi y le llamas borracho y nada de eso sirve. No busques la reconciliación de una manera desesperada. El proceso de sanación después de una infidelidad va de dentro hacia afuera. Significa que ambos tienen que trabajar en su interior. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis heridas? ¿Cómo ha sido mi conducta? ¿Por qué he sido duro, frío, grosero? ¿Por qué he sido infiel, malagradecida? ¿Por qué? A ver, examínate. Trabaja en tu interior. La sanación viene de dentro hacia afuera. Los dos, trabajar cada uno lo que tiene que trabajar. Tanto el que falló como el que es traicionado, ¿no? El traicionero como el traicionado. Los dos a trabajar. Y la reconquista tiene que ser paulatina. Nos tomamos de la mano. Empezamos, pues, ahora sí que de la manera más natural, procurando por lo menos no faltarnos al respeto todos los días. Cambiando nuestra rutina. Te quiero ver un poco más. Vamos a este lado. Vayamos a este curso, a este encuentro. La iglesia es fantástica con sus retiros matrimoniales. Hay muchísimas variedades de retiros matrimoniales y te los recomiendo de corazón. Si él está decidido a luchar contigo, dile, vámonos a un retiro. Es que a mí las cosas de Dios no me gustan. Yo te pido, para restaurar esto, que vayamos a ver si hay algunas herramientas para nosotros. No te voy a obligar a vivir tu fe como la mía. No, no, no. Pero estamos en búsqueda de herramientas. Date la oportunidad. Cuando el otro quiere luchar, pues vamos, ¿no? Y si van a un retiro, de verdad, yo he visto muchos milagros en estos retiros. Cambios de vida radical. Vayan, no pierden nada. Alguno que otro dirá, no me sirvió. Bueno, pero la gran mayoría dicen, sí me sirvió. Aviéntatelo, búscalo, proponle. Vamos a un encuentro con Dios. Y hay muchas variedades de retiros matrimoniales, muchísimas. Los de Rhea, rehabilitando el amor, ¿no? O renaciendo el amor, no me acuerdo. Los de Retrovile, que están enojaditos conmigo, pero los quiero muchísimo y hacen muchísimo bien. Bien, los de encuentros matrimoniales, los de movimiento familiar cristiano, los... Hay muchísimas. Hay una gran variedad. Pregunta en tu arquidiócesis, en tu diócesis, ¿qué movimientos hay para matrimonios? Normalmente estos movimientos tienen retiros muy fuertes y luego acompañamientos, ¿no? Están las costadas matrimoniales, las renovaciones matrimoniales. Hay muchos medios. No se sientan solos. Pueden ser asistidos por Dios y por otros hermanos que han pasado las mismas crisis que ustedes y ya las superaron. Entonces, buscar esa ayuda, no pierdes nada y puedes ganar mucho. Si en un momento dado el otro no quiere, pero tú quieres salir del atolladero, tú ve a un encuentro, aunque no sea con esposo o con esposa. Hay encuentros cristianos, hay encuentros bellísimos. Hay un retiro en España que se llama Emmaus, que he oído maravillas de este retiro de Emmaus. Y hay en otras partes del mundo encuentros con Cristo, cursillos de cristiandad que son una maravilla. Ejercicios espirituales ignacianos buenísimos que se hacen en lo personal, pero que en lo personal me ayudan a ese revisarme, a ese sanar de dentro hacia afuera. A veces el problema de la infidelidad no es tanto de la relación, sino de la historia que trae cada uno de ustedes. Entonces, es el momento de inclinarse y buscar ayuda. Escuchamos hace poco el evangelio del trigo y la cizaña y me encanta, ¿no? Como dice el Señor, déjenlos crecer juntos, déjenlos. Al final de la cosecha los identificaremos y el trigo se va para un lado y la cizaña a la hiena, ¿no? El que más habla de infierno en los evangelios es Jesucristo, ¿eh? Existe, existe y a veces no queremos oír mucho hablar de eso. Hablemos del amor, de la misericordia y de cielo. Por supuesto, hay que poner ahí el acento. Pero hay un infierno. Por eso Dios quiere que vivamos en gracia, para que seamos plenamente felices y eternamente felices con Él. Si tú aquí fallas, puedes sentir por un rato que eres feliz, pero luego eso se va a ir. Te va a cobrar un precio caro en esta vida y en la eterna. Por amor a Dios, vale la pena hacer lo correcto. Y si ha sido infiel, pídele perdón a Dios en primer lugar y haz lo correcto con tu mujer, con tu marido. Y di, luchemos, luchemos. Toma la mano de Dios. ¿Qué pasó con el trigo y la cizaña? Él dice, dice el dueño, pues que crezcan juntos. Al final, separaremos, ¿no? Y leía yo el otro día, me llegó un videíto de estos preciosos que llegan de reflexión, cómo el trigo y la cizaña se parecen un montón. Dices, pues, ¿cómo los van a distinguir? Van creciendo juntitos y se parecen un montón. La distinción es la siguiente. Como el trigo generó vida, generó semilla, alimento, el trigo pesa y, por lo tanto, se doblega. Ya cuando está madurito, ya no queda recto, sino que se doblega. Como que hace reverencia a Dios, ¿no? En cambio, la cizaña, que está hueca, crece erguida, nada, la doblega, no pesa nada, no trae nada adentro. Ahí está, erguidita, pues se distingue. Y entonces ahí sí, la cizaña va a la hiena y el trigo que ha reverenciado al Creador se queda para el bien de muchos, ¿no? Humildad. Humildad para ser salvados. Humildad para decir, Señor, sí, tú tienes más razón que yo. Tú sabes más. Yo me equivoqué, estuvo mal esta infidelidad, perdóname. Quiero reconstruir, escuchándote, me doblego ante ti. No quiero el infierno, ni para mí, ni para los míos, sino el cielo. Y sabiendo que el camino al cielo es ya el cielo, eso me encanta. Cuando elegimos hacer lo correcto, Dios nos bendice. Nos rodea de todo aquello que necesitamos. Si tú fuiste infiel, pídele perdón en primer lugar a Dios y pídele su ayuda. Reveréncialo para vivir el cielo ya desde aquí. Si a ti te traicionaron, no condenes, no maltrates, no rompas. Aprende. Busca ayuda. También reverencia. El mal se mete primero en él para que sea infiel y luego en ti para que seas orgullosa. O al revés. El mal se metió en ella para que fuera infiel y ahora en ti para que orgulloso no perdones, para que rompas, para que condenes, señales. Y eso no es propio del cristiano. No, no debe haber una infidelidad, no se puede tolerar, no puede haber bigamia, poligamia, nada de esto. Dios quiere uno con una para siempre. Pero una vez que la has descubierto, la mejor reacción, acuérdate, no culparte a ti, tú no eres el culpable, el culpable es el otro, pero sí aceptar tu parte de responsabilidad. Orar, tranquilizar, hablar serenamente y buscar ayuda. Esto sí se tiene que hacer. Todo lo demás te ayudará a sacar tu coraje, pero no va a resolver nada, va a complicar todo. ¿Quieres sacar tu coraje? Hazlo con inteligencia. A través de una carta, hablando con un buen amigo, yendo a un terapeuta, saca tu coraje, grítale al bosque. Pero no rompas tu matrimonio. Repáralo con la ayuda de Dios. En este momento voy a despedirme de mis amigos que a través de la plataforma de Fanflix nos han acompañado hasta este punto. Les invito a reflexionar sobre la importancia de mantener matrimonios unidos, familias unidas, no como sea, en el amor, con Dios adentro. Y tal vez esta crisis ha llegado en un momento que te permite revalorar la forma en que estás viviendo para empezar a vivir a la manera de Dios, con los criterios de Cristo. A lo mejor esta infidelidad será el punto de quiebre para que ustedes por fin tomen la mano de Dios y vivan como Dios manda, no como nosotros creemos que está bien. Fuerte abrazo a todos los matrimonios. No contribuyamos a engordar las estadísticas que dicen cada vez son más divorcios, más divorcios, más divorcios. No más. Tampoco amargura en el hogar, porque Dios quiere hogares felices. ¿Vale? Voy a ir con sus comentarios que me encantan y agradecerles a quienes nos están donando estrellas. Donanos estrellas y seguiremos iluminando vidas. Si nos donas aquí estrellitas, gracias, gracias de corazón para poder seguir con este apostolado. Si estás en otras partes del mundo, mándanos un denativo por Paypal. Ahí está el link de Paypal. Ay, ojalá me lo pasen, porque me pone un poquito. Aquí no lo tengo y no me lo sé. Pásenme el link de Paypal. Ahorita se lo pido a Rebe. Porque no está aquí en pantalla. En pantalla solo está la cuenta de banco. Si vives en México, yo te recomiendo mucho que hagas un depósito a esta cuenta de Bancomer. Si estás fuera de México, haz tu pago por Paypal. Entonces, ahorita, en este momento, le pido a Rebe, por favor, que me mande el link de Paypal para ponerlo en mi pantalla, por favor. Y yo sé que muchos de Centro, Sudamérica, Estados Unidos, nos quieren donar un poquito, un dolarito, diez dolaritos, lo que puedan. Esto es bienvenido. Y si lo pueden hacer por Paypal, este es el mejor medio. Si estás en México, hazlo por Bancomer. Si puedes, estás ahorita en Facebook, puedes meterte a las estrellas, donar estrellas, y ahí le das tus números y tus datos que te pidan. Que Dios me los bendiga a todos. Vamos a ver. Me dice Luz María, a mí me faltó oración. Él, desde el principio, me dijo que no quería regresar. Yo aconsejo orar por el esposo diariamente, aún en la infidelidad. De acuerdo, Luzma. Yo he visto esos milagros. Cuando al otro ha fallado, no hay nada que hacer. A veces ya es la influencia del enemigo, que se le ha metido y lo titiritea. Y llegan a decir unas cosas tremendas, ¿no? Como, para ser feliz yo, si para ser feliz yo, mis hijos tienen que sufrir, que sufran. Uf, dicen unas cosas que no son normales. Hay que orar. Hay que orar mucho por ellos. Hay un ministerio de oración que se llama Jesús salvando matrimonios y familias. Búsquenlos en internet. Que tienen oraciones muy poderosas y que tienen muchos testimonios de quienes vuelven después de mucho tiempo de una infidelidad. Pero vuelven porque ella se puso de rodillas. O él. Ir a la oración, estar frente al Santísimo, rogar por el otro, que abra los ojos, que valore su familia. Es algo que Dios escucha, que tiene poder. Y he visto muchos milagros. No dejemos de orar. Gracias, Luzma, por recordárnoslo. Irmita me dice, excelente. Valora nos manda este mensajito. Por medio de tus estrellas, durante esta transmisión, puedes ayudarnos a seguir iluminando vidas. Y que más personas sean apoyadas en Valora. Mil gracias y te mantendremos a ti y a toda tu familia en oración en nuestras misas y horas santas. Que Dios te bendiga. Todos los que colaboran y todos los que salen en nuestros programas entran al banco de oración. Irmita, muchísimas gracias por lo que me dices. Irene Álvarez, oramos por ti. Irma, Lupita, saludos desde Huautla Hidalgo hasta Huautla Hidalgo. Que Dios te bendiga. Irene, feliz inicio de semana. Delia, gracias por darte tiempo para este tipo de temas. ¿Cómo puedo contactarte? Llámanos, te voy a dar un número en este momento. Lo puse en pantalla, ¿eh? Lo puse en pantalla para que lo busquen. Pero el número es... Más 52, 331-363-0266. Más 52, 331-363-0266. Chalo me dice que no se escucha. A ver, me digan, díganme los demás. Francisco, buenos días, bendiciones. Francisco Valdivia, un fuerte abrazo. Te recuerdo con cariño. Bueno, Mercedes Hornelas, vamos a orar por ti y por Melisa con mucho gusto. Francisco, ¿cuándo vienes a Los Ángeles? Ay, cuando me inviten, Francisco, con muchísimo gusto. Voy a estar un poco más presente en Los Ángeles. Ahora a través de otra plataforma. Estuve ahí por 13 años con Guadalupe Radio. A quienes bendigo y agradezco infinitamente. Una gran estación que hace mucho bien y que hay que apoyar. Ahora subo a una plataforma nueva que es El Sembrador. Ahí voy a estar 10 de la mañana a tiempo del centro de México. 8 de la mañana a tiempo de Los Ángeles, California, en una sección bellísima que se llama Enamórate. ¿Por qué? Porque Dios me lo pide. Y quiero decirle que sí, con el apoyo de mi esposo, de mi familia, estaré allí para hablar del amor. Porque es necesario volvernos a preparar para el amor. Entonces, quienes en Los Ángeles escuchan normalmente El Sembrador, ahora voy a estar desde esa plataforma evangelizando. Mi fin es llevarte a los pies de Cristo. Lo hice en Los Ángeles por 13 años a través de Guadalupe Radio. A quienes bendigo y agradezco infinitamente. Y voy a irme otra temporadita, el tiempo que Dios me diga, a El Sembrador. Ahí voy a estar con ustedes 8 de la mañana, tiempo de la ciudad de Los Ángeles. 10 de la mañana, tiempo de la ciudad de México. Francisco, y ya más presente en Los Ángeles, seguramente los visitaré con alguna frecuencia. Un abrazo, Francisco. Fabi, mil bendiciones. Bendecido inicio de semana. Si se escucha bien, me dice Irene. Leonardo, que Dios te bendiga. Tere, bendecida mañana. Bendecidos todos. Violeta, hola. Violeta, bonita. Imelda, saludos. Atenta, aprendiendo con mucha atención desde Los Ángeles. Un fuerte abrazo, mi querida Imelda. Violeta, mil bendiciones. Dulce María. No es mi caso, pero la infidelidad está a la orden del día. Gracias por tocar el tema. Está tremendísima la infidelidad, pero tengo la gran satisfacción, Dulce, de tocar muchas historias, conocer muchos casos. Gracias a Dios son muchos. En que pudieron salir adelante después de una infidelidad. Creo y sé que se puede. Ojalá tomen mis recomendaciones hoy para salvar este momento difícil. Gracias, Imelda. Ari, Dios te bendiga y gracias por compartir. Bendiciones, Francisco. Saludos. Erika, no escucho nada. Wow, Erika, Dios mío. Jace, soy Isabel de Perú. Mi esposo se fue a vivir con su mamá. Me ha difamado diciendo a sus familiares y amigos que yo lo engañé con otra persona. Cuando le reclamo por qué y por qué dijo semejante mentira, me jura que él nunca dijo eso. Pero esa información me la ha dicho diferentes personas. Muchas veces me siento triste ya que siempre me cuidé para cumplir con mis valores y enseñanzas. Y ahí es preciosa. ¿Cuántos matrimonios se han roto por chismes? Por chismes. En tu relación debe caber la confianza. Si los dos quieren luchar, ustedes pueden recuperar su matrimonio. Dios lo quiere. Si él lo niega, por algo será. Si te lo dicen los demás y él dice no es verdad, bueno, platica con él. Dile, si tú quieres reconstruir, yo también, Dios también. Proponle ir a un retiro de matrimonios. Propónselo. Voy a poner en manos de Dios esta intención, Jace, por tu matrimonio. Voy a rogarle al Señor que allá en Perú pronto te hagan una invitación a un retiro matrimonial. Y si alguno de los que nos escucha es peruano y sabe de un retiro matrimonial, denme la información ahorita mismo, por favor. Porque Dios te va a hablar muy claro, Jace. Escuchar más un chisme que a tu esposo es delicado. Y si tu esposo quiere luchar, hazlo. Luchen juntos. Perdónense. El noveno punto que ya no les comenté es justo ese. El que seamos conscientes de que no existen seres humanos perfectos. El noveno punto. Solo quien reconoce su verdadera dignidad como persona es capaz de reconocer que está casado con un ser imperfecto para poder así darle la oportunidad de restaurar heridas gracias en parte a su apoyo, a su misericordia, a su compasión. Nuestros esposos, nuestras esposas cometen errores. Seamos inteligentes. Nosotros también los cometemos. Jace, ruego por tu matrimonio y porque los dos pueden ir a un encuentro de matrimonios. Rosita, gracias por compartir este tema educativo. El infiel cuando no cambia y sigue cometiendo el mismo error una y otra vez, ¿cómo debemos actuar? Porque es triste que no reconocen el daño que hacen a la persona que traicionan y a la familia. Saludos desde Chicago. Dos cosas. Obviamente no. El infiel debe dejar de serlo. Si él quiere seguir siendo infiel, entonces tiene que buscar ayuda. Algunos tienen un problema personal en su historia personal y caen en una y otra infidelidad constantemente. Deben buscar ayuda. Y el cónyuge que lo quiere apoyar, decirle, aquí estoy yo, soy tuya, pero tú tienes que ser fiel. Si no puedes, si está más allá de ti, busca ayuda. Y ver que esté tomando esa terapia, ese grupo de autoayuda, ver que está luchando. Si está luchando, yo lucho contigo. Pero el otro tiene que reconocer que eso no está bien y lo debe de dejar. Si no lo quiere dejar, si quiere vivir bígamo o polígamo o como sea, entonces tú con dignidad le dices no. Porque yo vivo al modo de Dios o no. O somos fieles tú y yo o este patrimonio no puede seguir. Y la separación en este caso se hace necesaria. Pero también hay los enfermos celotípicos, esta es una enfermedad psiquiátrica, que se imaginan que el otro anda con otras personas. Pero es imaginación, es obvio, todo el mundo lo sabe, entonces tiene que buscar ayuda psiquiátrica. Entonces hay que ver bien cómo es el problema y plantearlo bien. Camelia me dice, si hay verdadero arrepentimiento y un perdón sincero, claro que el matrimonio se puede fortalecer. Es verdad. Yo he visto esos casos y hay muchos infieles que sí se arrepienten. Cayeron por debilidad, cayeron por alguna situación difícil en el matrimonio, pero no querían perder su matrimonio. Y lo dicen, y a mí me lo dicen mis señores, además yo la regué, me calenté, me lo dicen en sus términos, ¿verdad? Y fue una regada tontísima, pero yo no quiero perder a mi familia. Cuando hay arrepentimiento sincero, hay que perdonar. Juana, buen día, me gustan tus programas. Qué bueno, Juanita, te quiero. Alejandra, buenos días. Me dice, gracias por este tema muy importante en la vida de todos, ayuda a salir del dolor y a ser consciente de lo que uno ha hecho. Así es, si tú caíste en infidelidad, si él cayó en infidelidad, póngase de cara a Dios, es comprensible y pueden arrepentirse y cambiar. Con la ayuda de Dios, definitivamente sí. Saludos desde New Jersey, Ale, hasta New Jersey te saludo. ¿La infidelidad de los padres afecta a los hijos en su vida adulta? Sí. Estadísticamente, cuando ha habido infidelidad de los padres, es estadísticamente muy probable que haya ruptura matrimonial en los hijos. No es que siempre se dé, pero es más probable una infidelidad y una ruptura en los hijos que fueron hijos de padres que fueron infieles. Hay estadísticamente una probabilidad. No significa que está determinado, pero sí, existe una probabilidad. ¿Qué hay que hacer? Pues, educarnos en el amor. Educarnos en el amor. Por eso empiezo este proyecto Enamórate. Camelia, ¿cierto? Y mucha oración. Refugio, Cujita. Tiene mucha razón. Gracias, Cujita. González, bendiciones para ti. Rosalba, que Dios te bendiga. Marilop, yo he sospechado de infidelidad por diferentes razones, pero no lo he comprobado. Lo que yo te pido, Marilop, es que no busques comprobarlo, pero sí háblalo. No tiene caso que compruebes como para qué, para decir que es el culpable, para mandarlo a la guillotina. No, lo que tú tienes que hacer es cuidar tu matrimonio. Entonces, yo te recomiendo, primero, que tengas cambios muy positivos en tu relación, que corten sus rutinas y hagan cosas nuevas y que hables con él. Habla sinceramente con él. Amor, yo tengo miedo de perderte. A mí me da la impresión que pude estar saliendo con alguien y me muero de pensar que podamos alejarnos tú y yo. ¿Qué puedo hacer? Quiero estar bien contigo. Háblalo. Háblalo bien, sin ofender. No. Cuando estamos sospechando, nos volvemos la gestapo. Entonces, vigilamos, regañamos, hacemos malas caras. Todo eso nos sirve. Tira todo eso que te lo inspira el enemigo de Dios. Dios, Dios lo que te inspira es que cuides tu matrimonio delicadamente. Por los detalles, se alimenta el amor y se fortalece. Y por falta de detalles, se debilita el amor y se rompe. Se acaban. Los detalles. Los detalles, Mariló. Habla bonito con él y dile que mueres de angustia de perderlo. Pero en lugar de volverte la gestapo o una bruja, vuélvete la novia que fuiste, de la que él se enamoró. Rosalba. Buenos días, excelente tema y bendiciones. Martita. Muy buen programa. Me gustan los consejos. Gracias. Gonzalo. Dios te bendiga. ¿Cómo puedo comunicarme? Les doy un número. Está en pantalla, pero lo repito para ustedes. Entonces, ahí va, el número es más 52 si estás fuera de México. Ay, ¿por qué? No lo veo. No lo veo. No lo veo. Bueno, caray. Más 52, 3, 3, 1. 3, 6, 3. 0, 2, 66. Ahí lo tienen en pantalla. Felipe, Lupita, un consejo para convencer a mi esposo que quiere un grupo de canto y oración en la iglesia. Y él dice que no tenemos tiempo y es ahora estamos en el parque jugando con los niños. Bueno, yo lo que te recomiendo es respetarlo mucho, darle su lugar, decirle que sí, que tiene razón, que es muy importante jugar con los niños. Y es muy bueno compartir con ellos, estar en el parque. Muy, muy bueno. Reconócele. Reconócele que tiene razón. Y ahora dile, pero sabes, tengo en mi corazón como este deseo, siente en mi corazón que Dios nos pide un poco más y que además es ejemplar para nuestros hijos si nos unimos al coro. ¿Por qué no buscamos organizarnos para las dos cosas? No lo forces a nada. Acuérdate, en la vida todo, en el matrimonio es proponer. Entonces, yo siempre les digo oración. Lo primero es ora. Ora, ora mucho y dile, señor, si es tu voluntad que nosotros te sirvamos en el grupo de canto, si es tu voluntad, yo también lo quiero. Y si tú lo quieres y yo lo quiero, nos falta convencer a mi marido. Entonces, te pido por él, ábrele su corazón, que su ángel guardián lo rija, lo gobierne, lo asista, lo aconseje. Voy a platicar con él tal día. Yo siempre recomiendo, pon un día de una fiesta importante en nuestro calendario litúrgico. Por ejemplo, ya viene el 15 de agosto la ascensión de nuestra madre, de María. Para el 15 de agosto, el 15 de agosto voy a platicar con él. El día de la ascensión de María. Le encomiendo mucho a María Santísima, intercede por esta intención. Angelito de la Guarda, habla con él, convéncelo, para que el día 15 que yo platique, él abra su corazón. Entonces, haz oración. Orar es maravilloso. Hemos dejado de buscar las ayudas del cielo. Y son increíbles. Y funcionan. Tú haz jaculatorias todo el día. Ruégale a Dios que se presente en tu día a día. Y de verdad es una maravilla. Haz mucha oración por él. Y de cara a Dios dice, si tú quieres, Señor, que te sirvamos en el coro, abre su corazón y facilita que podamos llevar adelante este proyecto. Entonces, ponlo en manos de Dios. Mucha oración en manos de Dios y dale la razón. Un hombre que se siente valorado es un hombre con el que cuentas. Sé inteligente. Sé inteligente. Mi querida Arely. Silvia, bienvenida. Glendita, hermosa. Ya nos está acabando el tiempo. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Deseo salvar mi matrimonio. Pero sus debilidades me lastiman. Y mi corazón ya no sabe cómo seguir luchando. Oro mucho por fortaleza. Muy bien. Glenda. Además, yo recomiendo mucho un libro. Es de una hermana mía cristiana, pero me encanta, me encanta, me encanta las oraciones que contiene. Dos libros. Uno mío, soy católica. Se llama Despierta, mujer dormida. Tengo una oración por el esposo muy bonita en ese libro. Luego se las comparto. Despierta, mujer dormida, de Lupita Venegas. Búscalo en Amazon o pídese a David. Ahorita doy los datos de David. Despierta, mujer dormida. Tiene una oración muy bonita por los esposos. En la sección de mujer esposa. Es muy lindo libro. Despierta, mujer dormida, de Lupita Venegas. Y uno de una hermana mía cristiana, que me ha encantado. Se llama El poder de la esposa que ora. El poder de la esposa que ora. Los dos los recomiendo vivamente. Así es que si los puedes conseguir, adelante. ¿Verdad? Ahorita doy, en Amazon normalmente los encuentras, perdón, y te voy a dar el correo de David Monroy, que es el que distribuye mis libros. Camelia me dice, el retiro matrimonial es clave. Estoy súper de acuerdo con Camelia. Gonzalo me dice, ¿cómo podemos comunicarnos con ustedes? Necesitamos un consejo a aconsejar un matrimonio que es tan mal y estamos orando por los matrimonios. Escuchamos tus problemas y hemos tenido muchas pruebas. No estás solo, hermano mío. Te repito el número. Más 52 331 363 0266. Más 52 331 363 0266. Ahí hay muchos asesores. Somos 60 y cualquiera de nosotros podemos atenderlos con muchísimo amor. Dios todo lo puede. Dios todo lo sana. ¡Yes! Con eso cerramos este programa. Toda la razón de mi hermanita Camelia. Que Dios la bendiga. Los abrazo fuertemente, hermanos míos. Tenemos que despedirnos. Nos vamos a rezar el ángelus en este momento. De manera especial por los matrimonios que están pasando por una infidelidad. Pueden fortalecer su amor. Sí. Pónganse en manos de Dios. Hasta muy pronto. Yo me despido. Esto fue Desde el Corazón. Bye.